Hola, ¿cómo están, amores perros? Bienvenidos nuevamente al bosque de Licantrópolis. Yo soy Claudia, la duende, mi sana. Aquí estoy con el dragón custodio del bosque. Y no solamente porque sea un dragón y su energía sea la de un dragón, sino que se llama dragón. Se llama dragón, este es un pitbull de 6 años. Aquí, amores perros, Juan vino hace 6 años cuando él tenía más o menos 4 meses. Era una cosita chiquita así. Como verán, ha crecido un poco. Bueno, yo creo que los pitbull no son perros peligrosos como usualmente se les llama, como tienen esa mala fama, sino que son perros poderosos. Son perros que se sienten fuertes, que saben cuáles son sus capacidades. La tienen muy clara. Entonces, es muy difícil que un pitbull tenga miedo de algo. Entonces, ellos saben. Por eso son perros muy guardianes, muy territoriales, muy excesivamente. Él es el guardión del bosque, lo sabe. Él es el alfa de esta manada. Yo soy la alfa de él. Eso es muy importante, hacerlo conocer, hacerlo saber. Él lo tiene que saber. No cualquiera puede tener un perro de tal porte sin tener cierta energía para cuidarlo. Una de las cosas más importantes, o por lo menos es lo que no hace falta ni asusar. El perro es muy poderoso, muy potente y él solo va a cuidar, va a resguardar. No hace falta darle ataque ni cuidado ni nada. Lo que él necesita y es lo que yo hago siempre es control de instinto. Él tiene que saber que soy yo la que lo guía con amor. No hace falta brutalidad ni mucho menos. Si lo guía con amor, él tiene que respetar qué es lo que yo le digo, cómo, cuándo. Por eso digo del control de instinto. Por ejemplo, para comer. No. Si yo le digo que no coma, no tiene que comer. Ahora sí. Por más que tiene ganas de comer, es un gordo glotón. Siempre tiene que hacer lo mismo cuando corre. Él recorre mucho el bosque. Entonces le hago el ejercicio de... ¡Fu! ¡Sentate! No importa. Y él va a ver algo a lo mejor, pero no importa. Él tiene que escuchar la voz de mando y saber qué es lo que le estoy diciendo y obedecer. Obedecer esa orden, porque yo soy la que está sobre él. Yo soy su alfa. Bueno, amores perros, yo estoy muy contenta que nos hayan venido a visitar. Ya los estábamos extrañando. Y nos vamos porque con esta canción que estamos cantando, que es la canción del bosque, habla de un poco de la magia de este lugar, de este pedacito de tierra sagrada que me han dado para guardianar. Y que guardianamos no solamente yo, sino todos ellos, en especial el dragón. Y el duende danza en la noche, y el lobo a la luna aullará. La magia de las estrellas siempre mi camino alumbrará. La magia de las estrellas siempre mi camino.